¡Hola, hola! ¿Qué tal? Un nuevo día, un nuevo día para que el Señor nos bendiga. Jesús, nuestro Salvador, es el Salvador que más desea estar con nosotros, la persona que nos elige, que no se cansa de estar a nuestro lado porque Él decidió y tiene fe en nosotros porque cree que nosotros podemos ser como Él, como Cristo Jesús. Un rescate conlleva mucho esfuerzo. Salvar a una persona, rescatarla de una caverna, de un hueco, de una alcantarilla o rescatarla en una montaña cubierta de mucho bosque, de mucha selva o también de hielo. ¿Cuántos rescates famosos ha habido en la historia de la humanidad? ¿A cuántas personas se ha podido rescatar pero a cuántas otras no? Terrible, muy triste. Hemos perdido tal vez familiares, hemos perdido amigos que se han perdido en alguna expedición o hemos escuchado de un caso famoso. En este día, el Señor, desde su palabra, nos habla algo hermoso, maravilloso, que cuando ese Dios decidió estar con nosotros, como lo dice el primer capítulo del libro El Deseado de Todas las Gentes, decidió atreverse, decidió arriesgarse, decidió incluso perder su vida por ir hasta donde nosotros estábamos extraviados. El libro de los Salmos, en el Salmo número 23, habla de ese Jesús como un pastor que rescata la oveja y voy a leer algunas líneas de este Salmo. Jehová es mi pastor, dice la palabra, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese Jesús es el Jesús que viene a la tierra porque es experto en rescates, porque es experto en trabajar con personas rotas. Es experto en cirugías de corazón. Y de alguna manera todos hemos estado o estamos en este momento rotos. Hace unos días atrás veía una película por Netflix que se llamaba Los renglones torcidos de Dios. Los renglones torcidos de Dios. Una película cuyo fondo es todo un hospital psiquiátrico en España y donde hay una investigadora que se hace pasar por una persona paciente que tiene problemas psiquiátricos para resolver un caso. Y se va dando cuenta de lo rota que está y de los rotos que están los demás. Y de lo torcidos que están los demás y de lo enfermos que están los demás. ¿Cuántas lecciones saqué de allí? Un montón. Dios trabaja con renglones torcidos. Dios trabaja con personas que para otros ya no tienen tal vez solución. Son casos perdidos. Dios es experto en eso. Por eso Jesús vino a la tierra. Por eso es el Emanuel. Dios con nosotros. Porque Él no se cansa de hacernos parte de su plan. Porque Él no se cansa de trabajar para que nosotros seamos como Él, que tengamos su carácter, de llevarnos al nuevo mundo, de estar a nuestro lado por siempre, por la eternidad, en el reino de los cielos. Porque es el Dios experto en rescatarnos de las más oscuras tragedias. Que Dios te bendiga. Ese es el Dios de la Biblia. Es el pastor que viene hasta mí y me cuida, me rescata, endereza mi existencia y me da un nuevo nombre. Porque soy su creación. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Chao, chao.